¡Yobu! ¿Dónde vive la llavandera? Pues yo es uno de los paseros más populares y fáciles de ver, por lo que recibe muchos nombres. Unos tienen que ver con los hábitats, llavandera en esos orielles, otros con esos costumes, andar junto al ganado o mover la cola en forma, otros con esos características corporales, con la llaga, color blanco y negro, y otros con la cenología, a bonda más pelivierno. Llámase Mari García, María García, María y García, Panadera, Panaderina, Panaera, Yendadora, 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 Yendarina, Pastora, Vaquerina, Bruxa, Páxara, Aguaera, Páxarina, Xingalreu, Xingarrao, Xingarraba, Rabilonga, Rabillargo, Páxara Pinta, Páxarina de Nieves, Aguanieves, Aguzanieves, Nemadilla, Nebatilla Gris, Andarríos, Cancarria, Chorlita, Churlita, Marica, Maricuela, Mariquita, Mariquina, Culapa, Pisalamera, Pisandera, Pisaora, Tellerina, Andulina, Andarina de Guardaganau, Vaquerina, Cuenta... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias.